Ya pueden encontrar todos los productos de mi tienda virtual Mr.Smarket en mi página oficial con envíos internacionales a todas partes del mundo. Recuerda que tenemos hermosas maletas con diseños exclusivos y tenis inspirados en el misterio. Pon clic ya en el primer link de la descripción o entra a nuestro Instagram arroba Mr.Smarket para más información. ¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video! El día de hoy con un nuevo caso misterioso que me habían pedido es relativamente reciente y es para mí bastante fuerte, un poco cruel la manera en que todo esto ocurrió y pues se los he usado a conocer para que también conozcan este tipo de hechos especialmente este es de Chile que me han pedido, he hecho ya un par de ellos y como para ser un poco más de este país y que conozcan más un poco sobre esto. Pero antes de comenzar no olviden seguirme en todas mis redes sociales saben que tengo mil millones de redes y lo más importante que es suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Y bueno, ahora sí, sin más que decir, comencemos. El misterioso caso de Nibaldo Villegas Bueno, respecto a la biografía del profesor Nibaldo Villegas no hay mucha información solo se sabe que para la época en que todo sucedió él tenía 50 años de edad y vivía en Villa Alemania que es un lugar en Chile y como les digo era un profesor, él se encargaba de enseñar computación y ya era divorciado pero tenía hijos con matrimonios pues diferentes decía la familia que era una persona increíble, también sus alumnos, tenía un carácter muy noble y pues era como bastante resaltar su cuidado a sus hijos y a las personas que lo conocían. Por otra parte está Joana Hernández quien era una de sus ex esposas pues la última en realidad esta mujer nació en Quilpue en Chile en el año de 1986 fue criada por su abuela, provenida de una familia de bajos recursos y era madre de tres hijos uno de ellos, una de ellas realmente la niña era la que tenía con Nibaldo ellos sostuvieron una relación amorosa por 9 años y se conocieron cuando él tenía 41 años y cuando ella tenía 23 años eran 20 años de diferencia que era algo extraño e inusual especialmente para la familia de Nibaldo que no lo compartía mucho ella era estudiante de él y fue así que se enamoraron sin embargo pues ella ya tenía otros dos hijos y él tenía un hijo sin embargo él se hizo cargo también de estos dos hijos de ella y comenzaron como a formar una familia se conocieron las primeras fotos de la pareja o como pareja oficial en unas vacaciones que tuvieron en la Serena y se dijo que Nibaldo comenzó a ayudar para los estudios superiores de Joana esto porque ella no tenía sus estudios suficientes como para avanzar a un grado más alto y tiempo después ella decidió hacer como un estudio de paramédico que fue el que pagó a Nibaldo para el año 2011 nace la hija que tienen en pareja y después de tres años de haberla tenido para 2014 ellos contraen matrimonio el 15 de noviembre acá la familia resalta sus rasgos de buen padre decían que era un hombre 10 puntos que él fue el que ayudó a salir también de la pobreza un poco a Joana dándole sus estudios pagándole por muchas cosas también como acogiendo a sus hijos y pues con la nueva hija que tenía pero tiempo después de haberse casado ellos se divorcian porque pues bueno ya la relación no funcionaba y pues especialmente porque Joana conoce a un nuevo hombre en su trabajo como paramédica llamado Francisco Villegas este hombre llega como a acabar con la relación marital que ella tenía pues porque ella se enamora ahora de este hombre y pues ya no pueden con esta situación y pues se terminan divorciándose Nibaldo y Joana y Nibaldo queda con la custodia de la niña pero acá inician los hechos de este caso ocurridos el 10 de agosto del año 2018 para este día alrededor de las 8 de la noche Nibaldo se dirige a la casa de su hermano Edson para dejarle encargado a su hija la hija que era pues del matrimonio con Joana porque pues su hijo ya era mayor de edad y le dijo que iba a ir a una llamada convivencia o evento social algo que le pareció un poco extraño a Edson porque él no frecuentaba este tipo de cosas pero pues él dijo bueno está bien y pues Nibaldo le dijo que más o menos llegaba a eso de las 3 o de las 4 de la mañana por ella sin embargo pasaron las horas y Nibaldo nunca llegó de vuelta a la casa de su hermano él obviamente comenzó a angustiarse y pues decidió ir a la casa de él a ver si es que se había no sé de pronto un borrachado había llegado a su propia casa y se había quedado dormido se le había olvidado a la niña no sé algo y pues encontraron que el carro de él seguía estacionado y pues con el freno de mano puesto como que había llegado y se había decidido quedar ahí o no había salido ni idea cuando tocaron la puerta nadie abrió lo hicieron insistentemente pero nadie pues la abrió así que decidieron derribarla y pues encontró las llaves de Nibaldo colgadas en la puerta su chaqueta y las cosas que supuestamente le iba a llevar a esta reunión pero que pues parece que entonces no había ido realmente todo estaba como en orden excepto que no estaba Nibaldo y que había un vaso roto por alguna razón y pues obviamente él se preocupó un poco y llamó a la policía para reportar la desaparición algo muy curioso que él también recibió fue la llamada de la ex esposa Johanna diciendo que Nibaldo no aparecía que ella trataba de llamarlo y no le contestaba que si sabía algo entonces pues obviamente esto aumentó su preocupación y ya lo reportaron en la policía Johanna para ese momento llegó a la casa de Nibaldo donde aún se encontraba el hermano y comenzó a llorar comenzó a llorar porque no llegaba porque estaba angustiada porque presentía que algo malo le había pasado y pues esto le fue también como extraño al hermano porque le decía pues tú eres la ex esposa no entiendo por qué estás tan afanada y ella decía no que esa era su casa que ella tenía derecho entre mil cosas más es así como Johanna subió un estado a Facebook que dice a todos mis amigos y familiares les pido compartan esta publicación el padre de mis hijos no aparece y la angustia no se está matando Nibaldo y Llegas por Dios aparecen luego de otros días ella puso también más publicaciones en Facebook y otras en la calle que decían buscamos desesperadamente al padre de mis hijos cualquier cosa que sepan por favor llamar al número que puso Johanna Hernández esposa legal aún de Nibaldo pues se inicia la búsqueda pero no hay resultados realmente no se encuentra el cuerpo por ahí en ningún lado entonces finalmente es hallado Nibaldo Villegas como lo encontraron en un muelle muy cercano a donde estaban pues ubicados conocido como el muelle Prat allí estaban en una excursión pues unos turistas que generalmente como que alquilan unos botes y se van pues gran cantidad de personas en estos botes como a conocer la zona y pues les dan el recorrido turístico y pues era un barco más o menos de 60 o menos personas que estaban haciendo este recorrido en ese momento cuando van navegando uno de los ayudantes del capitán le dice como señor creo que vimos un cuervo en el mar él queda como un poco asustado y lo que hace es devolverse y efectivamente cuando se devuelven sí es el torso parece ser de un cuerpo hay algunos turistas que lo filman pueden encontrar los videos no los puedo poner pero pues encuentran el torso flotando obviamente muchos entran en pánico se ponen a llorar le tapan los ojos a los niños y pues ya se denuncia a la policía sobre este hecho la policía llega al lugar de los hechos se recoge el cadáver y pues se dan cuenta que es un torso humano sin cabeza sin extremidades tanto de brazos y tanto de pieza solo el torso al encontrar el cadáver obviamente sospechan pues por la reciente desaparición de Nivaldo Villegas y lo que hacen es hacer un examen pues porque obviamente no hay huellas dactilares no hay nada que lo reconozca fácilmente entonces lo que hacen es una prueba de ADN al hijo mayor de Nivaldo para saber si coincide con el torso que acaban de encontrar efectivamente los resultados salen en un 99.9% descubriendo que era el cuerpo del profesor que fue hallado en este lugar y aquí empieza todo a tener más sentido tras investigaciones que se realizan la exesposa de Nivaldo Joana empieza a rendir indagatoria y pues supuestamente llora en televisión pues con el dolor que sufre la empiezan a ver también muchas personas y a reconocerlas y entre esos llega un testigo que se convierte en el testigo clave de la investigación que él dice que vio a esa mujer en algún lugar ya les explico qué pasó con este testigo pero para ratificar como lo que le había ocurrido que había sido un asesinato comienzan a ver los últimos movimientos en las cuentas también bancarias de Nivaldo descubren que hay un movimiento en una de las cuentas de un retiro a eso de las 3 de la mañana en un lugar pues lejano a donde se fue encontrado el cuerpo la policía busca las cámaras del cajero de donde se registró el retiro y ven que hay un hombre que entra a este lugar efectivamente a esa hora a retirar el dinero no se sabe en ese momento si es Nivaldo o no pues porque se ve desde arriba y el hombre lleva como un corro está como bien tapado y una maleta entonces pues aún no reconocen si él fue el que hizo el retiro después aparece este testigo que habla que él vio a esa mujer en algún momento de la noche en una playa llamada playa Las Docas que no es tan cercano al lugar donde lo hallaron este hombre decía que estaba con su esposa que iba caminando y él vio a una pareja como haciendo una fogata pero que le pareció bastante curioso la manera en que la hacían no lanzaban solo como palos sino como restos de algo extraño el humo era muy negro y como que expedía un olor bastante particular esto ya luego lo investigaron en otras instancias y ya les hablo entonces empiezan acá también cosas claves por parte de la familia de Nivaldo el hermano siempre tuvo una sospecha muy grande contra la exesposa de él pues por la actitud que tomó por la manera en que apareció de pronto después de ya varios meses de haber estado divorciados y pues él decidió comenzar a ver con más detenimiento la manera en que ella actuaba y la manera en que pues de cierto modo ella hablaba o conversaciones que mantenía dice que grabaron algunas de las que ella tuvo y estos son algunos de los videos que él grabó y de las cosas que él escuchó dice que escuchó provenientes de Johanna yo lo único que quiero es que aparezca mi marido lo único que necesito es que aparezca él malo y salvo yo no quiero ver a mis hijos destruidos porque no sé le puede haber pasado algo enfermo no sé yo lo quiero malo y salvo y yo lo he defendido el papá de mi hija era un mejor amigo yo cuando tenía problemas con él me desahogaba él me escuchaba cuando entraran ella hablaba en pasado como si ya supiera que estaba muerto y fue entonces cuando la policía siguió la investigación por parte del retiro en el cajero y lograron encontrar en las grabaciones de cámaras aledañas al lugar y la cámara frontal del cajero la mayoría de los cajeros cuando uno retira tiene una cámara al frente donde se ve el rostro pues claramente de la persona cuando ellos hallaron esa cámara se dieron cuenta que el hombre que estaba retirando el dinero no era efectivamente Nivaldo Villegas sino un hombre llamado Francisco Silva descubrieron que ese hombre era la pareja actual de Johanna que había sido el hombre por el que él había abandonado y pues era paramédico al igual que ella llevaban un tiempo saliendo pero como entre salir y no salir se les encontraron algunos mensajes de Whatsapp en donde le mandaban notas de voz diciéndole que era el amor de su hija que estaba muy feliz con ella y ella también le respondía como no yo también estoy muy feliz contigo gracias por ayudarme por hacerme cambiar bla 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 como que súper entregados en la relación sin embargo se cuenta que en algunos momentos él era abusivo con ella y él la golpeaba y la maltrataba pero ella finalmente siempre terminaba con él de nuevo y haciéndole caso a todo lo que él dijera se encuentra así obviamente entonces que este hombre es posiblemente el culpable del homicidio se le arresta junto a Johanna pues ambos hablan de que el uno fue el que incitó al otro a cometer el crimen y se echan la culpa mutuamente pero no a sí mismos entonces ¿qué pasa? la policía va a la fogata esta de la que habla el testigo y encuentran varios elementos que los relacionan directamente con el crimen además el hombre dice que efectivamente ellos dos son los que él vio esos días recuperaron varios huesos de la fogata un celular una sabana manchada de sangre y también pues el cuchillo con el que supuestamente se cometió el crimen el hombre había tomado muchas fotos cuando él vio esa escena extraña él esperó a que ellos se fueran y tomó muchas fotos de la fogata que fueron claves para él después mostrárselas a la policía donde se veían muchos de los elementos que eventualmente se consumieron por completo y es aquí donde pues se inician las versiones que al final como que se cruzan y terminan en la misma conclusión de las que hablan de qué es lo que ocurrió con el profesor qué hicieron estos personajes contra él Johanna habló en su declaración diciendo que esto fue culpa de Francisco que él había incitado y que él fue el que planeó absolutamente todo lo que ocurrió como les digo ella dijo que él le agredía que era abusiva con él y que por eso ella hacía todo lo que le dijera por miedo a que le hiciera algo llegó por esos días el cumpleaños de Johanna y ella cuenta que Francisco le llevó de regalo de cumpleaños un frasco transparente con un polvo metido dentro de él pues muy curioso ella lo abrió y él le dijo que era su regalo para el camino a la felicidad y pues encontró y pues le explicó que dentro del tarro había clonazepam que es como una especie de medicamento para dormir a las personas y pues obviamente en esa gran cantidad induce al sueño rápidamente y pues puede dejar a una persona noqueada e incluso muerta instantáneamente él le ordenó que debía llamar a Aníbaldo esa noche para invitarlo a su casa supuestamente a celebrar su cumpleaños ella ahí le hizo caso pues lo llamó le dijo que quería verlo porque se estaban comenzando a ver de nuevo y que quería verlo para celebrar su cumpleaños y cenar algo con él él llegó a la casa de ella después de haber dejado a la niña no le dijo a su hermano me imagino porque pensó que pues se lo juzgaría por estar de nuevo con su ex esposa o algo así y pues se fue a la casa y tomaron ella lo que hizo fue servirle un trago y dentro de este trago le metió pues todo este polvo que le había dado este hombre y evidentemente Aníbaldo después de un momento comenzó como a sentirse mareado no se podía mover no se podía parar muy bien y pues cayó en la cama inconsciente completamente dormido incluso con la comida todavía en la boca porque pues había quedado de repente dormido en eso Francisco le dice que le dé la orden o que le escriba un mensaje cuando ya él pueda ir a la casa eso hace ella en ese momento que toma dos fotos que fueron cruciales para la investigación ella toma una foto donde se le ve a Aníbaldo acostado completamente dormido y con la comida en la boca y luego otra foto un poco más lejos donde también se le ve dormido en la cama se dice que estas fueron las fotos que ella le mandó a él para avisarle que ya podía venir a la casa fotos que después ella borró pero evidentemente las lograron recuperar los investigadores según ella cuenta Francisco llegó a la casa subió al piso donde estaba Aníbaldo pero Aníbaldo se despertó y comenzó a ver un enfrentamiento en donde solo ella escuchaba arriba los golpes caídas mejor dicho de todo dice entonces que Francisco se vio obligado a cortarle el cuello para que no lo atacara más y ella dijo que solo subió y vio esa escena la sabana llena de sangre y pues que se dio cuenta que habían acabado de asesinar a su esposo obviamente tras las investigaciones después se dieron cuenta que esta fue como solo la versión que ella había dado pero pues descubrieron algunas cosas que si era cierto que Francisco abusaba de ella y ella le hacía caso cosas pero también se encontró que Francisco era un consumidor de droga constantemente cocaína especialmente y gastaba mucho dinero en esto él sabía en cierto sentido que Aníbaldo había construido una casa con sus propias manos para su propia familia esto cuando él aún era esposo de Joana él construyó esta casa junto a su hermano le ayudó hizo un gran lugar que se volvió una propiedad de los dos Francisco conoció esto ya después de que se habían divorciado y pues él obviamente también por su adicción necesitaba algo de dinero y pues quería que Joana de una u otra manera reclamara esa propiedad para que él pudiera venderla o hacer algo y poder conseguir más dinero obviamente según dicen sí la amenazó para que hiciera lo que él hiciera pero igual ella accedió e hizo todo sin remordimiento se descubrió que él parece ser que lo escuartizaron en su propia casa en su propia cama entonces lo degollaron luego le quitaron las extremidades y echaron todo eso a un baúl para llevárselo lejos y que nadie los descubriera fueron así por allá a esa playa en el camino retiraron dinero para que pues sospecharan de que se había escapado o algo así y finalmente lanzaron el torso al mar que fue el que se encontró después por allá en el otro lugar se descubrió también que con anterioridad Francisco había estado internado por ciertos problemas psicológicos de bipolaridad de ira entre muchas otras cosas y pues obviamente ya se encuentran muchísimas más evidencias de que ellos habían sido los autores intelectuales del crimen esto más el testigo que habló más todos los juicios que tuvieron donde se resolvieron la mayoría de preguntas pues ellos ya se habían declarado culpables por los hechos y finalmente entran a un juicio donde se les sentencia se les encontraron finalmente también huellas que los involucraron con el delito en algunos objetos y fue así como se les dio la cadena más larga de la justicia chilena que se le conoce como presidio perpetuo que es exactamente lo mismo de cadena perpetua sin embargo a Johanna se le dieron 40 años sí o sí en la cárcel hasta que pudiera apelar de nuevo y de pronto salir y a francisco 25 años de la misma manera digamos que ambos tuvieron directo pues control de la situación e hicieron ambos el crimen cometieron ambos el crimen cortaron hicieron todo juntos pero se le impuso una condena de mayor tiempo en el sentido de los 40 años antes de poder apelar a Johanna porque ella tenía vínculos familiares mientras que francisco no pues actualmente Edson el hermano de él se quedó con la custodia de la niña y estos hombres pagan condenan la cárcel y según cuentan francisco se está volviendo evangélico y quiere recuperar su vida pero realmente es un poco dudoso pero bueno hasta aquí el caso de Nibaldo Villegas un poco extendido pero pues ahí les conté todo lo ocurrido no quise entrar mucho en detalles sobre cómo bajaron el cuerpo pues porque creo que ya es muy explícito pueden encontrar todo eso en internet si lo quieren así pero por ahora ya saben que si les gustó no olviden dejarme de like y darle a los deditos arriba comentenme también qué piensan de este caso ustedes si creen que fue suficiente la condenan o no si creen que van a salir después de sus 40 años o qué piensan no olviden seguirme en todas mis redes sociales aunque tengo mil millones de redes y lo más importante suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video y bueno esto es todo muchas gracias por verme no olviden seguir sus sueños y nos vemos en el próximo bye chau chau